Hemos estado haciendo el seguimiento respectivo durante el lunes y el martes de estas dos jornadas de paro que se completaron en el departamento de Santa Cruz, en la ciudad de Santa Cruz en particular en cuanto a nuestra cobertura. Este paro convocado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el señor Rómulo Calvo de los cívicos, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y algunas instituciones, organizaciones afines a estas personalidades que están pidiendo que el censo se realice en el primer semestre del año 23. Ayer al finalizar la jornada ya anticipaban, no terminaban de cerrar el paro que ya estaban anunciando la posibilidad de hacer uno nuevo, esta vez por 72 horas, tres días o eventualmente un paro indefinido o también, por qué no, un cabildo. Han dicho ellos que se van a volver a reunir, van a juntarse nuevamente estas organizaciones afines al gobernador Camacho, al señor Calvo y allí van a tomar alguna determinación respecto a ese tema. A propósito y para hacer un balance, una evaluación de lo que ha sido esta jornada, este segundo paro ya, recordemos hubo una anterior semana un paro de 24 horas, para hacer el repaso de lo que ha dejado este paro de 48, queremos agradecerle, vamos a viajar pues a través de la tecnología y el Zoom hasta Santa Cruz, vamos a poner pantalla compartida, les agradezco compañeros. Estamos ya en comunicación con Elena Arjirakis, quien es cientista político y va a tener la generosidad de compartir estos próximos minutos con nuestra audiencia. Elena, un gusto saludarte, muchas gracias, muy amable por aceptar nuestra invitación y quisiéramos que nos cuentes un poco tu mirada, tu percepción respecto de lo que ha sido esta jornada de paro allá en Santa Cruz. Bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso, cariñoso, gringo, muchísimas gracias. Iniciar comentando que estas jornadas de paro, estas 48 horas de paro, han tenido unas características diferenciadas quizás de otros momentos de paro. El primer elemento que yo puedo destacar que ha sido una demostración de fuerza, básicamente intentando generar un efecto simbólico muy fuerte ante el gobierno central. Y otro de los elementos que podemos ver es que a diferencia de los paros de los últimos meses, en esta ocasión no había, no estaba la gente en la calle, las calles estaban vacías. Acá se comenta que en los rumores, en los comentarios de que se ha perdido cierta mística en términos del paro. Y esto, básicamente lo que podemos ver es que este paro encuentra a la dirigencia cruceña dividida. Otro de los elementos distintivos es que este paro no ha sido liderizado precisamente por quien es la entidad matriz central, que es el Comité Cívico, sino el Comité Interinstitucional, considerando el desgaste que ha habido sobre el Comité Cívico en los últimos meses. Y otro de los elementos que podemos ver bajo esta demostración de fuerza, es que esta dirigencia está intentando distraer o quitar la atención respecto a un evento, una serie de eventos que han generado un desgaste fuerte, que fueron los ítems fantasma vinculados al gobierno municipal, es decir, la gestión de Angélica Sosa, y los ítems fantasma que involucraban un sinnúmero de servidores, de personas. Y otro de los elementos que podemos rescatar es que, ¿cuál ha sido el efecto? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿El logro de este paro? Bueno, ingresamos al paro el día lunes, hoy día estamos a día miércoles, cero horas del domingo en realidad, y muchos nos preguntamos qué es lo que ha ganado esta dirigencia con estas 48 horas. Ahora, han habido costos y pérdidas, la economía popular, la economía del ciudadano de a pie, se ha visto afectado por este paro de 48 horas, y por el otro lado vemos, en imágenes ustedes están mostrando, cómo hay una disputa territorial dentro de la propia ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luchas muy fuertes, disputas territoriales muy fuertes, y por el otro lado podemos ver también y analizar que ha habido y hay, de hecho, una serie de reconfiguraciones en términos reacomodos, en términos de correlaciones de fuerzas que tienen que ver con las dirigencias, las apuestas, hemos visto, por ejemplo, que han llegado a un paro divididos, es decir, el alcalde de la ciudad, el don Johnny Fernández, se ha apartado, se ha distanciado con una serie de discrepancias, y todo esto básicamente nos lleva a la conclusión de que ha sido un paro con la finalidad de demostrar fuerza, demostrar cohesión y unidad, no solamente al interior del bloque de poder cruceño, sino hacia el gobierno central, una demostración de poder también para generar la sensación o la constatación de que este bloque puede sacar gente a la calle, puede movilizar, y de cierta manera eso afina los intereses muy específicos de Luis Fernando Camacho, que ha sido convocado por la Fiscalía respecto al caso de golpe, el golpe de Estado. Entonces esto, más que certidumbre, nos deja una serie de inquietudes, nos deja una serie de cuestionamientos, y el mayor cuestionamiento tiene que ver con los resultados del paro. La constatación de esto también está que ellos van a llamar a una cumbre, una cumbre de estas instituciones. Ellos hablan de 300 instituciones. Ayer el alcalde planteaba que hay más de mil instituciones que deben ser convocadas para estar todas las organizaciones vivas de la sociedad civil cruceñas en consulta, en deliberación, precisamente para evaluar la posibilidad de convocar un nuevo paro, esta vez de 72 horas o indefinido. Y nuevamente la sociedad civil nos preguntamos en qué avanzó la situación, las correlaciones de fuerza, el estatus en términos de esta reivindicación de la búsqueda de la consecución del censo, en qué avanzó la situación entre la semana pasada y esta semana. Nuevamente la constatación es que la economía popular, la economía de los ciudadanos cruceños, hemos sido afectados y en esa lógica deja un sabor a poco en este sentido, amargo porque la ciudadanía es la que pone el sacrificio y en ese sentido vemos que es una constante de parte del bloque de poder cruceño y amar al sacrificio a la sociedad civil y poco o nada en términos de gestión política y responsabilidad. Se avizoran nuevas medidas de presión, daría la impresión de que ante la poca convocatoria, porque eso ha sido lo que ha manifestado estas dos jornadas, ayer hemos hecho un recorrido con nuestra unidad móvil por muchísimas calles, avenidas, rotondas, que tradicionalmente, históricamente, si tú revisas el archivo, veías que antiguamente la contundencia de los paros era por demás evidente. Ayer de pronto podíamos circular sin mayor dificultad, pudimos ver unas llantas, algunas pitas, etcétera, muy, muy poca gente, no se respondió a ese pedido que habían formulado justamente Luis Fernando Camacho, el comité cívico, que habían dicho la diferencia en este paro va a ser la gran cantidad de gente que va a haber en la segunda jornada, sobre todo. No pasó aquello, fue incluso menos gente en el segundo día del paro que en la primera jornada. Pero digo, a pesar de aquello, y daría la impresión, ayer lo hablábamos con Jorge Richter, con el vocero presidencial, él decía, en la medida en que estas medidas o este tipo de iniciativas de fuerza van fracasando, generalmente el que las convoca y el que fracasa tiende a agudizarlas, ¿no es cierto?, tiende a llevarlas a radicalidades, ¿no es cierto?, muy peligrosas. ¿Qué podría llegar a pasar en estos próximos días? No nos extrañaría si la próxima semana ya otra vez Santa Cruz estaría en un nuevo paro, ¿no es cierto?, así por lo menos era el temperamento ayer, lo escuchábamos al gobernador, lo escuchábamos a Calvo, al propio rector, que decía que no descartamos nada, hasta un cabildo, un paro indefinido, etc. ¿Cómo verías tú, cómo consideras, sería lógico, sería entendible, en qué contexto se podría comprender seguir avanzando, seguir tensionando y dando una vuelta de rosca más a este conflicto? Bueno, de hecho, como manifestaba el vocero, efectivamente hay una suerte de escalada, inicialmente 24 horas, 48 horas, ahora 72, esto del cabildo, el cabildo aparentemente tiene una agenda con varias medidas, no solamente respecto a las medidas de hecho en manifestación en torno a la presión al gobierno central para convocar el censo, sino también otro de los elementos que está sonando muy fuerte es la posibilidad, y de hecho ayer ha circulado en redes, la posibilidad de gestionar un apoyo para iniciar un revocatorio al alcalde, Johnny Fernández, una suerte de castigo, una actitud de castigo, de reproche, precisamente porque el alcalde no habría, no ha adherido a este comité interinstitucional, y básicamente él apoya, él plantea censo, sí, paro o no, que es un poco la consigna también en otros sectores, sin embargo, se puede ver que se está generando una situación muy, muy aguda de fractura interna, esa fractura interna se manifiesta territorialmente también, porque si bien hemos visto que lo que manifestaban ayer muchos ciudadanos se ha perdido la mística, no nos olvidemos que estamos saliendo de este lamentable periodo de cuarentena, estamos saliendo de un golpe de Estado, una situación de crisis económica, una situación que ha golpeado la economía familiar, se siguen generando estas medidas de hecho, se sigue presionando a la sociedad civil que convoque, mejor dicho, que acate la convocatoria de estas medidas de hecho, sin embargo, la economía popular está sumamente tirante con una situación delicada y se ve que se genera esta frustración dentro de la sociedad civil, se genera esta incomodidad, esta molestia y eso se traduce en enfrentamiento, entonces esto es lo lamentable, podemos ver que se está agudizando una fractura al interior y esto también se refleja en la diferencia de la situación de paro entre la ciudad y la región metropolitana con las provincias y las regiones del departamento, hay una diferencia muy grande, entonces, porque salvo algunos municipios que son prácticamente municipios donde ha ganado la sigla del gobernador Camacho, otros municipios y otras regiones están prácticamente macro regiones, han funcionado y ha habido la cotidianidad normal, sin embargo, lo que preocupa es esta fractura territorial donde la economía popular se ve afectada y esto se refleja en conflictos territoriales y lo que vimos, por ejemplo, en imágenes en la noche del lunes al amanecer martes, la confrontación en zonas como el Plan 3000, la Campana, que son estas imágenes, la zona de la Pampa de la Isla, la zona del Bajío, los lotes, o sea, son zonas donde ya no hay esa aceptación y de hecho nunca ha habido la aceptación tan militante como espera el comité y aquí es donde se cae el eufemismo que ellos plantean que es un comité pacífico y democrático porque básicamente ahí se utilizan medidas de coerción, se busca obligar al ciudadano que acate y el ciudadano nuevamente se ve en una situación, en una coyuntura sumamente tensa, necesita buscarse el sustento el día a día frente a esta convocatoria a paro que prácticamente no le deja ninguna certidumbre, no le deja ningún resultado o un efecto de certidumbre en su vida cotidiana. Entonces, en este sentido se está desgastando la medida y se está manipulando para fines netamente personales. Hay procesos en contra de Calvo, el presidente del comité cívico, hay procesos en contra de Luis Fernando Camacho y básicamente, como les decía, se percibe que estas son movilizaciones, demostraciones simbólicas de poder de que pueden sacar gente a la calle y se escudan detrás de estas movilizaciones, pero lamentablemente hay un desgaste y en esa lógica el que básicamente o los que básicamente generan la apropiación de ese desgaste es el ciudadano y la economía popular. Elena, estaremos atentos a ver qué determinaciones se van a ir asumiendo en las próximas horas, está claro, hay una tenaz confrontación entre el gobernador Luis Fernando Camacho y Johnny Fernández, ¿no es cierto?, eso ha quedado absolutamente claro, vamos a ver sobre ese escenario cómo se va avanzando en el tema, una última consulta que quisiera hacerte una reflexión tuya, se ha anunciado de parte del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Planificación del Desarrollo para el próximo lunes una reunión de socialización precisamente en Santa Cruz, ayer escuchábamos a Vicente Cuellar que es el rector de la universidad decir que esa reunión tendría que ser una reunión pública con la televisión, con transmisión por el canal universitario, pero además debiera tener la presencia del equipo técnico de este grupo de personas que son justamente las que están convocando a paro, que ya han hecho dos paros y que aparentemente estarían convocando a un tercero. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves el futuro y la posibilidad de realmente poder avanzar a un escenario en el que se puedan lograr algunos entendimientos sin que tenga que mediar el tema de la advertencia, de la amenaza o de los ultimátums? De hecho, esa comisión de alto nivel que está llegando la próxima semana prácticamente ya deja sin argumentos, sin consistencia la necesidad o la convocatoria de otro paro porque a través de esa comisión se van a explicar, se van a socializar, se van a desarrollar los criterios técnicos, que eso es básicamente lo que se está demandando desde el comité interinstitucional, se le va a dar la explicación, el desarrollo, me imagino que van a trabajar en una serie de metodologías, de propuestas, intercambiar información y en ese sentido se entiende de buena fe de que una vez que se realice esa reunión y se genere un cronograma de trabajo no habría razón para seguir con las convocatorias a paro y otras medidas de hecho. Entonces, en ese entendido hay bastante esperanza, bastante ilusión en términos de esta comisión que se pueda instalar y generar no solamente esa metodología, ese intercambio de información, sino la satisfacción en términos de información y de coordinación para avanzar en este anhelo y en este objetivo que es el censo, que no es que el gobierno, y eso es algo que quizás es bueno aclarar, el gobierno central no es que no esté de acuerdo o que no quiera el censo, sino que hay una serie de ajustes, de coordinaciones técnicas que se deben realizar considerando la importancia y la repercusión que tiene el censo en términos de organización de esa información y efectos para el Estado. Entonces, yo tengo la esperanza y la expectativa de que esa comisión vaya a dar satisfacción en términos de información y de que no habría más justificación para seguir convocando paro y mucho menos cabildos. De acuerdo. Elena, queremos agradecerte como siempre la gentileza que tienes de atendernos. Te mandamos un cariñoso saludo hasta Santa Cruz, agradecerte como siempre por tus aportes y naturalmente estaremos molestándote seguramente la próxima semana para ver cómo va yendo el conflicto y por supuesto escuchar tu importante punto de vista. Un cariño grande hasta Santa Cruz, Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo a ustedes, muchas gracias, buen día. Buen día. Estuvimos compartiendo estos minutos con Elena Argirakis, ella es cientista política que tiene esta lectura, la que acaban ustedes de escuchar respecto de las dos jornadas de paro allá en Santa Cruz. Seguimos viendo Santa Cruz.